de Jumbo Media, fue el tema de sus túnicas. Y digo eso porque el modelo de túnicas de nuestra hermandad no se correspondía exactamente con lo que el buen fin ha profesionado hasta el año 2008. Estos colores que el buen fin mencionaba en el árbitro de su naturaleza eran un guiño a la historia de la cojadilla y la escuela Santa de Cabras. Pues porque hubo... Hubo una hermandad... Hubo una hermandad que en los años 60 profesionaba el cabra, que era la hermandad de Bajitano, y que profesionaba con unas cúnicas en color rojo caldera, con antijal negro y con un pajín negro. A ver si ahora... Sí, ahora. Sí, sí. ¿Esto es simplemente para el cine? ¿Esto es de la vaca? No, 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 no. Decía que ese modelo que era el nombre de la profesión era por un miguel, que fue modelo bastante profesional, pero que estaba inspirado en un recuerdo, un guiño, al pasado de la semana Santa. Las recorros... Las recorros, las recorros... el takiego de la cojadilla de Bajitano, el público de lo que efectiva的 en bezágenco de Bajitano, es de que la cúnicas, el ácido genómico de Bajitano, el núñor de Bajitano, tenía que estar compu нравится con una cúnicas colójo, como chandela, y que además de antijal negro, ya que había ups a ti de una capa negra. Bueno, La reforma se planteó al cabido, a la Asamblea General del año 2007, y la Asamblea no solo tuvo de acuerdo en qué teníamos que acometer ese proyecto, sino que nos tocó de manera definitiva y decisiva para que la desmantada subiera. Desde el 2007 han sido infinidad de horas las que la Junta de Gobierno y muchas personas que no están en la Junta de Gobierno hemos pensado, trabajado, discutido, reunido, estos turnos, barras, reuniones, todo tipo de horas y dedicación al modelo de la Junta de Gobierno. Lo primero fue diseñar el modelo de Túnica, y en esto la verdad que hubo bastante cuero rápido porque todos nos refirimos el mismo modelo de nuestro estatuto, tanto en colores como en estilo. Lo segundo fue asesorarnos en cuanto a proveedores, distribuidores, en cuanto a todas las opciones que teníamos en el mercado todas las opciones de la Junta. Y después de mirar todo lo mirable, contactamos con una empresa margueña, se llama Mundo de la Junta de Gobierno de la Salerno, y con su gerente, un comodero de Galacto, el que no está aquí hoy, que ha estado a punto de venir, que no ha podido venir hoy en el último año, y al que le agradezco la colaboración que ha tenido en este proyecto, porque hoy no me importaba. Después de eso, y de todas las barras de casetas, fundas, etcétera, etcétera, ya saben cómo es la economía de la Junta de Mandales, hemos conseguido, por fin, tener suficiente respaldo presupuestario para poder desarrollar este proyecto. Y, a partir de ahí, la empresa nos ofrece la posibilidad de poder confesionar las únicas medidas. Lanzamos la convocatoria, ya hemos visto a los portales de la Junta de Mandales, y con sorpresa descubrimos que son 146 personas que pudieron recomerciar el gobierno, y agradecemos bien a los equipos de la Junta de Mandales, los trabajos, para tomarse la medida y confesionar las únicas a medida de la Junta de Mandales. Y cumpliendo los pasos previstos, el pasado año de diciembre, las 175 túnicas, según el fin de este año en el año 2009, están aquí. Al título de los homólogos de Sir Peewee, por abandonarlo a los ojos y por abandonarlo a los otros que no conocéis, las únicas se han hecho en un tejido que se llama X3, que es un tejido bastante cómodo en cuanto a su confortabilidad y también bastante cómodo en el proceso de vivienda y conservación. Como veis, respeta con los ojos de la Junta de Mandales, con una alternatura negra y unos puños de manera bastante circular, también con una alternatura negra. Está arrebatada por un círculo en algodón negro, por otro lado que pueden estar muy importantes respecto a lo del anterior, garantizadas de lo que se conoce como corte se le llama, que se caracteriza por una parte total muy alargada y que va arrebatada por el segundo voto de la Junta de Mandales. Y como decía nuestro estatuto del año 91, lleva capa negra, que va arrebatada por ese título electoral que con tanto orgullo podemos decir que hay muertos y podemos documentar que no solo por un documento, sino por el trabajo de muchísimos diálogos. Así que es nuestra congregación escolar, de la cual nosotros todos somos parte, para formar parte de la victoria de la Nación de Mandales. Hay un modelo nazareno y hay un modelo monaguicho. Como veis, la diferencia es que el uno de los que está en casa va arrebatada por una esclarina, y esa escolarina lleva también los dos de nuestras instituciones, en el Madrid y en la Comunicación de Colombia. Ya todo nos queda explorada la meteorología, para que después de este incidente del año pasado, podamos lucir a la publicación con todo orgullo y con la alegría que para todas las instituciones que pueden ser. Por el hecho, en el título informativo, os puedo decir que este mundo es la envergadura presupuestaria de la historia del 2020, y que roja la cantidad de 15.000 euros, lo cual ha sido una respuesta bastante agradable. Espero que lo disfrutéis, que os gusten, lo podréis tocar, lo ponéis en estas preguntas, a ver si están en cuenta. No, está detallado. ...en כל silla, recibiré, los hermanos del WESKI recibirán una notificación en la cual se identificarán de manera detallada cuáles han cerrado los consejos para pasar la distribución de las cúnicas y cómo será la distribución del corte. Nada más con respecto a las cúnicas, y aprovechamos la ocasión para hacerlo que desde el año 2006 hemos hecho, y es la presentación de nuestro tradicional cartel que lleva el lema estudiante. La iniciativa de nuestro cartel de Sonora Santa...